Buenos días amigos de Camping24, nos encontramos una vez más en la armería hoy en día para hablar de la nueva partida de Ruger americana que nos llegaron hoy vamos a estar hablando de la nueva Ruger LCR LCR significa Lightweight Compact Revolver en el calibre que estamos mostrando es el calibre 38 especial y aguanta más P enseguida voy a estar explicando cuál es la diferencia para que ustedes puedan elegir si realmente este es su revólver o no la diferencia que estamos hablando entre el calibre 38 especial y 38 especial más P es que el segundo tiene 20% más de energía, o sea 20% más de impacto a la hora de disparar no todos los revólveres aguantan, sin embargo la LCR sí este revólver tiene 1,8 pulgadas de caño y tiene 5 tiros siendo muy muy ligero la LCR está hecha de dos componentes, acero inoxidable y un tipo de aluminio que se llama aeroespacial 7000 no sabemos qué significa pero si la NASA lo tiene es por algo la cancha del revólver está diseñado por la famosa marca HOPE está hecho de goma y de un antideslizante increíble que la verdad al agarrarlo se siente muy firme, muy bien para precisión y para tiros rápidos esto es todo en la edición del vídeo de hoy la Ruger LCR en 38 especial más P también lo tenemos en 357 Magnum está en 1590 dólares acá en Camping 44 te podemos dar un 5% de descuento de pago contado o podés venir a visitarnos y enterarte de los otros medios de pago que estamos teniendo así que con eso es todo, nos despedimos chao, chao